El día de hoy Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave, buenas noches Marcos Buenas noches, bueno Felipe Bueno, la historia del documental venezolano Un interesantísimo género, claro El cine venezolano nace con el documental el 23 de enero de 1897 en el Teatro Varal de Maracaibo Donde se exhiben los documentales Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo Y el célebre especialista sacando muelas en el gran hotel de Europa De Guillermo Trujillo Durán Estos documentales fueron realizados por el vitacopio de Edison Ello ocurrió 13 meses después de la proyección de las primeras obras en París de los hermanos Lumière El documental se considera una fotografía en movimiento Y esto hace que tenga un mayor poder de convencimiento en el espectador Se ha considerado también como un instrumento de poder Y guardan una verdadera memoria de los hechos más importantes del mundo entero Fue utilizado en Venezuela por el gobierno de Juan Vicente Gómez Cuando se trataba de una verdadera novedad en el mundo En 1811 el inspector del ejército Félix Galavís contrata al estadounidense Henry Zimmerman Para filmar los actos oficiales El documentalista junto con el fotógrafo venezolano Torito Martínez y las revistas de la época Deja un extraordinario testimonio de aquellos días El material serviría de fuente en 1975 al cineasta Manuel de Pedro Para su obra sobre la dictadura gomesista y la Venezuela de aquellos días Que daba pasos lentos de la Venezuela rural a un país urbano Y también lentamente en vías hacia la modernización Nacen los famosos noticiarios de los cines Que se exhiben antes de las películas Y que tienen un contenido básicamente noticioso y comercial Y es que el documental puede acceder a la pantalla transfigurado en estética Un ejemplo clásico es el documental Reverón de 1952 de Margot Benacerraff Sobre el áspero mundo personal del pintor ermitaño de Macuto Luego Benacerraff habría de asombrar a la crítica con su documental Araya en 1955 Que logra obtener la palma de oro en el festival de Cannes Y que se considera una obra maestra de fotografía y ritmos visuales deslumbrantes Sobre los trabajadores de las salinas Soy un cineasta político o político cineasta De manera que Y he militado fundamentalmente con el cine Y en el género del cine el documental Dentro del cine el género documental Ha sido mi gran aliado Y quiero comenzar de esta manera por lo siguiente Creo que el cine como expresión artística es extraordinaria Significa el espejo, el sentido y la expresión de la subjetividad de un pueblo Es decir, hay un dicho y es un lugar común Que un país sin cine es un país sin espejo O una casa sin espejo Y es de esa manera En el caso del cine documental como género del cine Es extraordinaria Porque es el documental el que va a la raíz del documento, de la realidad El género documental es quizás uno de los aportes Que significa el registro histórico de la realidad No solamente histórico sino de nuestras costumbres, de nuestras formas La palabra lo dice Documental del documento El documental que exige la verdad La confrontación del realizador con su contexto real Y en el caso del cine venezolano Y los documentalistas venezolanos Ha sido extraordinario como en toda América Latina Hay una frase que dice El cine documental es la crónica Quizás en estos Desde la creación de la cinematografía La crónica De América Latina y del mundo O sea, el cine documental se convierte en crónica Por excelencia Es el relato histórico que va avanzando Sobre las realizaciones, las aproximaciones Que generan y realizan los creadores Sobre su contexto y su realidad Los principales escenarios de la geografía venezolana Y los dramas e historias que en ellos conviven Han sido recorridos por las cámaras de nuestros documentalistas O sea, la mayoría de ellos convertidos también en productores de películas A partir de la expansión de la industria en los años 70 Por ejemplo, la naturaleza del llano Casi despoblado y aparentemente exento de conflicto social Puede maravillar con su flora y fauna al público citadino En la propuesta de la obra Séptimo Paralelo de 1962 Como dice el crítico Luis Brito García A pesar de su cierre infeliz Séptimo Paralelo Es precursora remota de testimonios muy posteriores Sobre los habitantes de los Llanos Región que se confunde con la mitología nacional Vamos a repasar la historia y la evolución Del documental venezolano con el cineasta César Cortés Antes de ir a la pausa Les recordamos a todos los televidentes Que a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion Podrán tener información más detallada De toda nuestra programación Mi pregunta es ¿Cuáles son las complicaciones para hacer documentales en Venezuela hoy en día? ¿Cuál es la característica de los documentales en Venezuela? ¿Cuál es el legado que ha dejado a nivel mundial Los documentales venezolanos? Aquí tenemos a César Cortés César, buenas preguntas Algunas de las cuales Dos por lo menos de ellas las tenía yo pendientes para ti César es un buen documentalista Es un cineasta Dirige la Escuela de Cine Documental de Venezuela Y por supuesto es el Para que nos cuente Acerca del documental Quizás deberíamos hablar Porque siempre decimos Oye, es un género que es una maravilla Es muy importante Ha sido muy importante en la historia del cine Pero realmente ¿Qué define a un documental? Bueno, las definiciones son los más complicados del mundo Y además los más inútiles Porque como bien decía Un filósofo La palabra agua no moja La palabra agua no es la verdad Pero vamos a lo que preguntan los muchachos Hacer un documental es tan difícil Como hacer cualquier cosa Que se quiera hacer bien Llámese poesía Llámese novela En general Hacer bien algo Siempre tiene un trabajo Lo que no es Es un hecho heroico Que es donde nos confundimos El cineasta es una especie de héroe No, no Simplemente es una persona que hace un trabajo Con una tecnología contemporánea ¿Cuál es el legado del documental? El documental no deja ningún legado El documental recoge legados Para el futuro Por eso te decía Vamos a definirlo para Para justamente diferenciarlo De cualquier otro género cinematográfico Porque tiene una especificidad el documental Claro Advierto Que no me responsabilizo por esta definición No importa El documental es un género cinematográfico Que se plantea documentar El punto de vista del autor ¿Qué es documentar? Usar documentos ¿Qué es un documento? Imágenes que dan fe cierta De un hecho o cosa Un poquito complicado ¿Pero qué significa esto? Que el documental pretende documentar Claro Al principio el documental nació Como parte del periodismo No era un género cinematográfico Así es Porque lo que hacía era Vuelvo a la palabra documentar Probar que era verdad Lo que decía Lo que se decía en una noticia Con el tiempo El documental se extendió Y cambió Su Su Objetivo Para hacer un género cinematográfico Que cuenta la historia de la gente Que es verdad García Márquez lo decía muy bonito Refiriéndose a la A la crónica Decía La crónica es un cuento Que es de verdad En el caso del documental El documental es un cuento Que es de verdad Claro La clasificación de documental Es infinita Claro El primer ingrediente De un documental Es la libertad Para que sea documental De autor Que es de lo que me ocupo yo Pero existe un documental Publicitario Existe gente Que utiliza La mirada documental Para probar la realidad De sus cosas ¿Qué trato de decir? Por ejemplo Sale una imagen De alguien Que con mirada documental Moviendo la cámara Que parece torpe Dice algo Habla bien de algo Eso es un falso entrevistado Claro Pero se utiliza El lenguaje documental ¿Para qué? Para que Se entienda que es real Ahora por sus características Debía ser más fácil Hacer documentales Que cualquier otro género Bueno Hay gente que dice que no Hay gente Yo Hago documentales Porque la historia humana Es más compleja Que la ficción En general la ficción Ya después de tantos Cientos de años De literatura Muchachos Conocen muchachas Entonces alguien Se mete en el medio Que impide que La muchacha Se enamore Con eso Entiendes Desde Esquilo Hasta Shakespeare Pasando por Romulo Gallego En cambio El documental Es La eterna sorpresa De la maravilla De la aventura humana Si lo quieres ver así También El documental Es fácil Si una empresa Te encarga Un documental Para decir Que ellos son buenos Tú no eres el autor El autor es la empresa ¿Qué ha pegado más en Venezuela? ¿El documental O el cine como tal? La primera cosa Es que el documental Es cine Es cine de ficción Sí, 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 claro El cine documental Exacto Entonces El documental No es que pegue o no Sino que cada día Es más fácil ¿Por qué? Porque tú registras Esa realidad Esa verdad Para después Usarla Para tu opinión Pero nunca En la historia De la humanidad Todos los seres humanos Tenían una cámara De cine Hoy todos tienen Hay 14 millones De cámaras De cine Que favorece Lo que es La grabación O filmación De la realidad Ahora Depende como tú la uses Cuando yo empecé La escuela Hace 10 años Nos soñábamos Con YouTube El banco De imágenes De YouTube Es una cosa monstruosa Es inmensa, claro Claro que el documental Crece paralelamente Si todo el mundo Tiene un celular Una cámara ¿Qué hace la escuela De cine? Enseña a hacer documentales Con esa cámara Hablando de escuela Cuando tú Tú que eres un experto En esto Cuando tú ves un documental Y tú dices Oye, qué bueno Ese documental ¿Qué tiene que tener Para que cause esa impresión? Lo original De la opinión Sobre el hecho O cosas Porque si va a decir Lo mismo que ha dicho Todo el mundo Me aburre O sea, que tiene que tener Un elemento De originalidad Y además No puede ser aburrido Rodolfo Isagiré Era maestro Amigote Decía que El documental Tenía un parecido A una historia grega De Argos Panoptis Argos Panoptis Tenía 50 ojos Con 50 dormidas Y con 50 vigiladas Y era Secretario de ERA La mujer de Zeus Que ya lo tenía pillado Con Argos Un día Fastidiados Le mandan Le mandan un sicario Para matarlo Y lo logran matar Lo logran matar ¿Por qué? Porque la persona Que lo El héroe Que lo mata Lo aburrió Contándole cuentas Contándole tonterías Y historias tontas No importa lo que veas Pero si es tonto Cómo lo ves Es aburrido Ok Nos queda minuto y medio Que había una persona Que estaba interesada En saber Uno de nuestros consultados ¿Cuál ha sido El impacto Que ha tenido El documental Venezolano Afuera? En general Ya no se habla De documental Regional El documental Ha impactado En el mundo En Como Realizadores Independientes Ven Un hecho O cosa Y se permiten Opinar sobre él Y publicarlo En las redes El destino Del documental No son las salas Las salas Se están cerrando El destino Del documental Es la televisión Son ustedes Es la red Ese es el destino Del documental Y además La maravilla De la libertad Que son los millones De puntos de vista Diferentes Que lo maravilloso Es la época actual Por eso vivimos Mucho más Porque cumplimos Ese sueño El sueño De documentar Lo que queremos contar Con imágenes Y con sonidos Y la maravilla De Otro Los sueños Del ser humano La comunicación Es instantánea Roma llegaba Hasta donde llegaban Sus caminos Hoy nos comunicamos Instantáneamente Con el planeta Ese es otro sueño Andrá que el mago Para terminar Un personaje De la infancia De Manuel Felipe A mí me lo han contado Cada vez que agarraba A un delincuente Lo sentaba Y él proyectaba Desde la frente Lo que había visto Y oído Es el inicio El documental Como tú proyectas Lo que viste Y oíste Con sonido Y con imágenes Así es Esa es la idea Bueno César Muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros César Es un tremendo Documentalista Y nos ha dejado aquí Una serie de reflexiones Muy interesantes Sobre este género Pero además Tengo la palabra clave ¿Cuál? Comprender El documental Te ayuda a comprender No te ayuda A enterrar a alguien O a recordarlos A comprender Así es Por eso la palabra clave es Comprender Muy buena contación Vamos a la pausa Y regresamos Comprender la fuerza Que tiene el cine documental Con su capacidad De interpretar la vida Es importantísimo No se vayan Siga con Globovisión Viendo el programa El tema del llano Ha sido recreado Por otros documentalistas También Luis Armando Roche En 1972 Registró El Indio Figueredo Con toda la poética Del artista Y trovador de la llanura Y Joaquín Cortés En el domador En 1978 Recrea La austera vida De un domador de caballos Bueno Y también Los hechos políticos Más relevantes Quedan en la memoria De los documentales Así como Las características De la marginalidad Y la pobreza En regiones del país Sobre todo en Caracas Con el problema De los ranchos Y sus altos niveles Delictivos El cine documental En Venezuela Ha sido realmente Un género cinematográfico Significativo e importante Sobre todo en la formación La aproximación Y la identificación Que tiene Un creador Con su realidad Asume el cine Porque su pasión De comprender Su contexto De expresarse A través de él Nos lleva A entender Que esa Esa voluntad De crear Es La emocionalidad De creadores Que están Vinculadas Con su realidad Y de ahí La extraordinaria fuerza Que tiene Para la creación De nuestro imaginario Colectivo Como país Hemos Hemos logrado Tener una Histórica E importante Presencia A través del cine Documental Desde Josefina Bordán De los años 60 Un cine Polémico Fuerte Que buscaba Las reivindicaciones Sociales Jesús Enrique Guedes Que nos enseñó A ver Nuestra realidad No desde la ciudad Hacia los barrios Sino de los barrios Hacia la ciudad Y te hablo De una película Extraordinariamente Que marcó Toda una generación La ciudad que nos ve De Jesús Enrique Guedes Carlos Rebolleo El mundo Aray En fin Siento que Lo que apreciamos Y queremos al cine Haber transcurrido Por las percepciones Subjetivas Y la Y el Y el sentido De nuestra historia Expresado a través Del documental Ha sido extraordinario La importancia De nuestra tradición Documentalista Es significativa En la formación Del cineasta En función De entender Nuestra vida Nuestra necesidad De afianzarnos Y sobre todo En Su potencialidad Para denunciar E incidir Sobre la vida Y Intentar Transformarla En la medida De que podemos Que tenemos Un potente arte Hemos comprendido Nuestras similitudes Nuestros problemas Nuestro amor Nuestro dolor Y nuestra historia A partir Del cine Documental Jesús Enrique Aguedes Puede considerarse Uno de los pioneros En esta temática Con su documental La ciudad Que nos ve De 1965 Sobre los barrios Marginales Y los niños Callan En 1973 Sobre la infancia Desamparada Carlos Rebolledo Es otro documentalista Clásico Con Pozo Muerto En 1967 Y Venezuela Tres tiempos En 1973 Con un contenido Más conceptual Sobre las características Y dependencias De la economía Venezolana También Hugo Ulibe Con Basta En 1969 Que intercala Tomas De una autopsia Con el deambular De un alienado mental En un marco De duras realidades Sociales Franca Donda Y Josefina Jordán Asumen el feminismo Con María de la Cruz Una mujer venezolana En 1974 La temática indígena También ha merecido El tratamiento De los realizadores Con el documental Etnográfico De Carlos Aspuro En 1978 Con una breve Alocución De un cacique indígena Caño Mánamo También de Aspuro En 1983 Es un firme Alegato Sobre la destrucción De una parte Del delta del Orinoco También el tema Político Por supuesto Que ha reflejado En documentales Importantes Como el Caracazo Sobre los sucesos De febrero De 1989 También el tema De la libertad De expresión Con detrás De la noticia Del mismo Aspuro Juliano Salvatore Cineasta Y miembro De la Asociación De Documentalistas De Venezuela Sostiene Que el documental En Venezuela Vive un momento Excepcional Y que cada día Se multiplican Las pantallas Para este tipo De producciones En todo el país Los documentales Tienen ahora También cabida En los canales De televisión Y existen Varios centros Con cursos De preparación Para estos fotógrafos En acción Que retraten La realidad Y que de paso Desarrollan Sus destrezas Y su vocación Artística El documental Como lo ha explicado Nuestro invitado César Cortés Hoy Cobra una increíble Proyección Con las nuevas redes Especialmente Con Youtube Y el ciudadano Tiene ahora Un fácil acceso A creaciones De valor artístico Que antes Estaban refugiadas En las salas De cine Y en centros Especializados Esa es la clave Esa es la clave Buenas noches ¡Gracias!